Los cinco goles que encajaron el pasado domingo en el Ricardo Zapriza ya son cosa del pasado. Así lo dejó en evidencia el técnico generaleño Flavio Da Silva, quien dice que la semana corta que tienen no les permite lamentarse por lo que sucedió ante el Zapriza, sino que deben enfocarse cuanto antes en lo que será el juego frente al Cartaginés de este miércoles. Ya tenemos que cambiar la página y pensar en el próximo aniversario, lo que pasó, pasó. Esto sacó provecho de algunos aprendizajes que tuvimos en el partido, para en ese partido entrarnos focados para conseguir los tres puntos en casa. El estratega dice que para este miércoles presentará un equipo que maneje la posesión del balón y así evitar saltarse la media cancha a base de pelotazos. Bueno, nosotros ya jugamos domingo, entrenamos ayer y entrenamos hoy, supuestamente para intentar montar un equipo para neutralizar las jugadas que tiene el equipo de Cartaginés y con eso intentar jugar un partido fluido aquí porque estamos en nuestra casa y necesitamos la victoria. Además, Da Silva dice que mantendrá su filosofía de darle oportunidad a los jugadores jóvenes, tal y como se vio el pasado domingo donde en la estelar se encontraba el arquero Brian Segura y los jugadores Marcos Sevilla y Esgin Cordero, todos menores de 20 años. No, yo monto mi equipo en los entrenos, para mí depende si es joven, si tiene más edad. Si entrenas bien, yo los pongo para jugar y así procuro trabajar. El jugador gana su puesto en los entrenamientos. Y para la afición también tuvo palabras. Bueno, a mí me entretece un poco, pero así es, la vida del entrenador es así, principalmente en los países sudamericanos y centroamericanos es así. No existe proceso ni proyecto si no hay inmediatismo. O sea, si la victoria no viene rápido, el entrenador no sirve, el equipo juega mal. Pero no me preocupo y el aficionado tiene derecho, sí, de decir las cosas, de decir lo que piensa. Y solo digo al aficionado que tengo un poquito de paciencia, que nosotros estamos trabajando duro, estamos trabajando fuerte y confío en Dios que las cosas van a salir bien. El duelo contra los brumosos será este miércoles y las entradas tendrán un costo de 2.000 colones y 10.000 colones en butacas.